¿Por qué se estudió como un burro sin mecate? Ay, usted tiene toda la razón. ¿Por qué? El mecate lo dejé ahí abajo amarrado. ¿Y el burro? Cuando me subí ya estaba rebusnado. Oiga, cálmese que yo podría ser su madre. Pobre animal, con los dos de los otros días andaba al canto. No, su madre de usted. Mato a mi padre. A mí me parece que no tiene cultura ni educación. Claro que tiene mucha costura mi calzón. Cultura y educación. Ah, ¿por qué dices eso? Pues porque no ha saludado. Pues es que son muchos. No importa, saludes. Nunca voy a acabar. Echele ganas. Ni los conozco. Saludes. Yo volaba la banda. ¿Y ese saludo qué? Xenomi Botarga. Sí, momo, cana. Ahí está. Dale en serio con educación. Ahora va a estar a la esposa. Oiga, pero así se va a tardar. ¿Entonces cómo? Pues más rápido. Con el codo. No, más rápido. Con el pie. Más rápido. Con la fompi. Con la boca. Ay, si me pega. ¿Lo respondo? Pero yo recién. Yo saco la cara por usted. Pero a mí me la van a meter de un chicadaso. Ándele, ya, echele lengua. ¿Cómo los trapo para la trompa que ahí te voy? ¿Y ahora qué? Espérate que ya está cayendo. A mí se me hace que en el escuadra fuiste. Yo iba en la mañana. En la tarde y en la noche. Ah, eras muy estudioso. No, vendía chicharrones, frutus, gomitas. No, yo me debiera que si estudiaste. Ah, sí, estudié el kinder. Kinder. Primaria. Primaria. Secundaria. Secundaria. Preparatoria. ¿A poco? La universidad. ¿A qué? Guarden, mis chavos, corten, corten. A ver, vengan para acá. Hola, soy de nuevo su amiga Jimena Dos Santos en un blog más de Generación Trans. En esta ocasión nos encontramos a unos artistas callejeros. Para que vean que el arte en una serie de mente tiene que estar en galerías. Nos encontramos con... Este, bomboncín. Y chispita. Bomboncín y chispita. Son artistas callejeros que llevan la alegría al metro cuando tú llegas del trabajo cansadísimo y después de tanto te dio. ¿Cómo les nació esta idea para hacer este tipo de performance? Pues, en sí, nosotros ya habíamos trabajado en elementos o así en la calle, pero aquí en el metro pues no habíamos visto a alguien que trabajara lo que nosotros trabajamos, porque sí hay rutinas que trabajan en el metro, pero no como la que nosotros hemos metido hasta ahorita. Ok, y tú, ¿cómo ves este tipo de ingresos? ¿Es bastante buena? Para empezar los ingresos están perfectos, ¿no? Y luego pues a la gente, mientras más le gusta tu trabajo, la gente pues más te cooperan y más te dan y aunque no te dan la alegría es que se ríen y que se la pasan bien y que lo sacas de su tedio que traen en la mente, porque luego mucha gente viene pensando en sus problemas, viene que ya lo corrieron del trabajo, así, entonces viene así como que saca de onda de onda y pues ya con nuestro evento o nuestro show que aventamos adentro del vagón, pues ya como que se alegran la vida. Sí, es lo que yo vi, esta vibra que mandan es genial para la gente que nos venimos estresando desde el trabajo. ¿Tú me podrías decir cuánto tiempo más planean seguir con este tipo de performance? Pues en sí la rutina tiene como cinco meses que la emitimos. Esta rutina. Esta rutina. Entonces lo que nosotros planeamos es meter otra rutina para igual, o sea, porque sé que la gente del metro es muchísima, pero no siempre podemos meter la misma rutina. Entonces nosotros, a nosotros nos conviene y también nos gusta que, pues como dice el compañero, que la gente sea el día, que se salga de ese estrés de día con día. Ok, ¿ustedes qué mensaje le podrían dar a muchos mexicanos que dicen que no encuentran trabajo y que se les hace difícil autoemplearse? Pues que el chiste es echarle ganas y no es, o sea, querer hacer las cosas, porque si no quieres no puedes y queriendo hacer las cosas puedes lograr muchas cosas. Nos los acaban de decir nuestra amiga, ¿nuestro amigo qué consejo les daría? Yo pues les daría el consejo que le echaran ganas, que de cualquier forma, cualquier trabajo soldado, y pues de cualquier forma en ganarse la vida, pues pueden estar perfectos, así vendiendo chicles, payaseando, haciendo lo que ustedes gusten, pues de todas maneras es un empleo y no forzosamente deben de estar atendidos a una empresa o algo así. Lo acaban de escuchar todos nuestros amigos, nuestros amigos que nos ven en el blog, no hace falta tener un ingreso real y fijo, puedes hacer del metro o ingreso. Se despide de ustedes, amigas que me han dado tanto, no, mientras les gusta, recuerden que es W por su generación trans y 2, y vámonos, que es hora de trabajar, no agarren sus dedos. Adiós. Adiós.